¿Sabe cuándo debe desalojar? Preste atención a sus funcionarios locales y desaloje si se lo ordenan. Si va a un refugio comunitario o grupal, recuerde seguir las recomendaciones más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC para protegerse a sí mismo y a su familia contra COVID-19. Visite listo.gov para obtener consejos de preparación con el fin de protegerse a usted y a los demás. Gracias por ver el video.